Se les va a unir al equipo ¿Vale? Sí Vale, por favor, un segundo Vamos al corte Por aquí todo el final, que al menos pasa No se quedó cerca de arriba, por favor ¿Puedes irte, por favor? Pues no, por aquí me lo voy a hacer Que le casco Y va Donorchi Y el viernes, ¿no? ¡Adiós! ¿Puedes ir un poco, por favor, a tu derecha, un segundo Venimos a la escala Vale, un segundo aquí, por favor. Gonzalo, por aquí abajo, por favor. Por aquí abajo. Y arriba. Sin barrido. No me vais a desconcentrar ni para Dios. Tranquilo, gracias. Gracias, Carlos. Adiós, empiezo por aquí. ¡Qué paciencia! Por aquí abajo, puede ser, por favor. Vale. Equipo de la ternura. ¿Estáis todos? Miramos aquí, por favor. Vale, por favor. Primero aquí. Primero aquí. Primero aquí. Estamos aquí. Vale. Aquí ya la tenemos. Mirad. Por favor, por favor. ¡Qué guay! Te quedo preparado. Gracias, Gonzalo. No lo voy a repetir. Gracias. Correcto, ¿no? Amén. Gracias. No lo voy a repetir. 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 No lo voy a repetir.